Hola a todos chavales, que tal? Bienvenidos una vez más a un videoanálisis En este caso quiero comentaros que me ha parecido Blasphemous después de haberlo terminado Han sido unas 20 horas de juego más o menos, el 90% del mapa completado Es decir, me faltan aún algunos secretos, algunas cosillas por coger Pero en resumen me ha parecido un juego bastante, bastante notable Un juego muy recomendable, con un acabado artístico brillante Y con una jugabilidad muy robusta, muy muy sólida Y sobre todo que vale la pena jugar y descubrir Un título que creo que tiene sus carencias también Un juego que quizá puede haber sido mejor en ciertos puntos de la parte jugable sobre todo Pero lo comentaremos a lo largo de este video En fin, básicamente por ponerlo un poco en situación Blasphemous se anunció hace unos cuantos años Se financió a través de Kickstarter o de una compañía parecida Creo fue Indiegala o Kickstarter, no recuerdo ahora mismo la plataforma exacta Pero alcanzó un presupuesto por encima del que pedían realmente su compañía Un juego que ha ido sumando talentos a los pasos de los años Gente como Enrique Collinet, que trabajó por ejemplo en Spec Ops The Line El estudio de Jagger en Alemania Y gente de mucho, mucho nivel en general Un título que a nivel de pixel art, a nivel de música, a nivel de presentación visual Es formidable, creo que de lo mejor que he jugado No diré en mi vida, pero seguramente en los últimos años sí Sin ningún tipo de duda De hecho creo que el mejor, entre comillas, Metroidvania Souls-like ¿Vale? Entre muchos comillas, ahora explicaré por qué cito ambas etiquetas Que he jugado a nivel artístico Sería este junto con Bloodborne ¿Vale? Ambos me parecen de un nivel tan por encima del resto Que sencillamente, pues en fin, son brutales ¿Vale? En fin Souls-like y Metroidvania ¿Qué tiene de cada una de estas herramientas o cada uno de estos subgéneros? Blasphemous De la primera parte de Souls-like Tiene un sistema de combate basado en el parry En defenderse, en bloquear en todo momento En devolver el golpe En hacer finishers cuando toca En la gestión también de un recurso Como son las, entre comillas, almas Pero sobre todo, lo más importante Esto último es más secundario, más bien Lo más importante de todo esto es que Tenemos penalizaciones cuando morimos ¿Vale? Penalizaciones en base a que tenemos una barra de mana Una barra azul Que va limitando el máximo que tiene en total A medida que vamos muriendo Vamos dejando nuestro cuerpo, digamos, por el escenario Tenemos que ir a recogerlo una vez que nos mata un boss O un enemigo genérico O caemos en unos pinchos Y básicamente recuperarlo para que nuestro mana se regenere al 100% El juego, como digo, se basa al 500% En la cultura cristiana, ¿vale? La cultura, bueno, la religión cristiana Mejor dicho, no la cultura Aunque sí que hay elementos del folclore también Que están aquí introducidos Incluso en la parte de los diálogos Hay un montón de frases O un montón, sobre todo, de palabras Que están sacadas de la zona andaluza, ¿no? De la zona sevillana De aquí de España Y básicamente se nota muchísimo Ha habido un montón de quejas Bueno, un montón He visto alguna queja graciosa por Twitter De gente preguntando Esta palabra no existe ¿Dónde ha salido? Y son letras directamente De Lola Flores, ¿vale? Una cantautora Una cantadora flamenca Una de las más importantes De la historia de España Y básicamente están tirando guiños O lanzando homenajes un poco A ese entorno, ¿vale? A ese entorno Y lo hacen de forma, por cierto, excelente En fin ¿Qué tiene, como digo, del Soulslike Estos elementos que he comentado ahora mismo? Sobre todo se nota en los jefes, ¿vale? Se nota muchísimo, muchísimo en los jefes En cómo están estructurados Con sus diferentes fases Al igual Un Soulslike Un Dark Souls Bloodborne, etcétera Pero sobre todo se nota En la, digamos Rigurosidad del combate Por así llamarlo Lo que exigen del jugador No al estilo un Castlevania clásico Tipo Sinfront The Night O algo parecido Sino acercándolo un poco más A los juegos de Miyazaki ¿Vale? De From Software Y de Hidetaka Miyazaki Y de todos sus clones Que hemos tenido En los últimos años ¿Vale? Sin llegar tampoco a ser algo parecido A nivel dificultad De hecho no creo que esté tan, tan, tan A la altura De estos juegos De hecho Bajo mi punto de vista Salt and Sanctuary Se acerca infinitamente más Al estilo de un Souls En un sentido estricto de la palabra Pero es que realmente Salt and Sanctuary Es literalmente Sin exagerar Un Souls en 2D De hecho yo aprendí a jugar A Dark Souls Gracias a Salt and Sanctuary La gestión de recursos Las clases En fin Una absoluta locura De juego Por cierto muy recomendable Si no lo habéis jugado todavía Para mí El mejor Souls-like Que no es un Souls De todos los tiempos Para mí Insisto Pero bueno Insisto Volvemos a Blasphemus Aparte de esto Tiene el toque de Metroidvania Que es bastante evidente Y que no creo que haya que explicar A estas naturas de la vida Cualquiera que haya jugado A Sinfront The Night A cualquier juego posterior De Castlevania Desde Aria of Sorrow Dawn of Sorrow Order of Ecclesia O el propio Bloodstain Que salió este año Y también es un juego muy muy bueno Pues sabrá por dónde van los tiros ¿Vale? Un Metroid En plan Super Metroid Metroid Fusion Metroid Zero Mission Un Wacamelee Un Wacamelee Un Dust and Elysian Tail Yo que sé Ahí mogollón de Metroidvanias Hollow Knight también Por supuestísimo Y no hace falta explicarlo A las alturas de la vida Pero bueno Para que tengamos un poco de Para hacer un resumen rápido De qué coge de este subgénero Blasphemus Pues para empezar La estructura de fases Con un montón de backtracking Hay de hecho una zona Al principio del juego Que no podemos acceder Si no tenemos un salto más elevado No tenemos una herramienta Que nos permite Hacer que unos portales O unas plataformas de sangre Se generen Hasta que no tengamos esa habilidad Pues no podemos digamos Avanzar por esa zona Y así con todo Hay puertas Hay jefes Hay enemigos Que no podemos alcanzar Si no tengamos cierta habilidad Hay un montón de cosas Que van directamente enfocadas A ese tipo de juego En todos los sentidos Ahora bien El coger un poco de cada sitio Hace que el juego se debilite Digamos en la parte mecánica O realmente lo convierte En una fortaleza Bajo mi punto de vista Tal como está A nivel estructural De fases De cómo es el sistema de combate Cómo es la movilidad Etcétera Etcétera Es un juego notable De notable alto Es decir No le pondría muchísimas pegas En el sentido Digamos Más estricto De la palabra Es decir Todo lo que hace Lo hace bastante Bastante bien Tienen perfecciones No es un juego perfecto Ni mucho menos Es un juego que creo que con un poco más De desarrollo Que sea un par de meses más Para pulir ciertas cosas O para evitar ciertos Errores Hubiera sido un juego Mucho más brillante Ya lo es Pero aún así Puede haber sido un poco más Por ejemplo La movilidad Es ágil Es rápida Es dinámica Sientes que el personaje Tiene una carga sobre sí misma Es decir Esa forma de tirar un guilo A la cultura cristiana Se ve también reflejada En el personaje Incluso puede Hacerse daño a sí mismo Puede Crearse heridas Para generar Mana Generar un poder Básicamente para atacar A los enemigos Y restarse vida con ellos Un penitente a fin de cuentas Esta figura Religiosa Es muy Muy particular Y la aprovechan de forma perfecta Y por tanto Pues más o menos Se nota que en el control Esto también va un poco Enfocado por ese camino No obstante Creo que hay un poco Algunas imperfecciones Algunas hitboxes de los enemigos Son bastante injustas Te hacen daño Un poco de forma gratuita Estando bastante lejos de ti O cosas parecidas Que creo que son Un poco más Digamos Tramposillas Que realmente rigurosas En lo que respecta A la parte de la dificultad del juego Y a la parte jugable No obstante Estos son momentos puntuales Comentaba el tema De las hitboxes Pero también Esto va referido Al tema de la movilidad En sí misma El dash A veces es un poco raro Hay que acostumbrarse bastante Al control del juego ¿Vale? No es coger el mando Y ya está Hay que echarle un poco de tiempo Moverse con el personaje Hacer el parry Aprender un poco Los timings De cada uno de los enemigos Nada que sea Especialmente imposible Pero sí que requiere De cierto tiempo Y cierta dedicación Total Que tenemos un poco De cada estilo ¿Vale? La parte de souls Con los combates La gestión del personaje Con sus habilidades Tenemos también Inspirada Bastante fuertemente En esta franquicia El hecho De que toda la narrativa Del juego Se construye No únicamente En base a esto Pero sí Sobre todo En base a esto A los objetos ¿Vale? Cada uno de los objetos Tiene una información Muy relevante Sobre cada elemento Del mundo Por así llamarlo Tiene además Una pequeña leyenda Que suele ser Breves cuentos O breves historias Sobre el mundo En el que estamos Viviendo Con lo cual El lore del juego El mundo Que crea Esta ambientación Tan brillante Y tan Para mí por lo menos Excelente Se complementa muy bien Con esta información Esta que te van dando Quizá hubiera estado bien No obstante Y de hecho Lo comenté por Twitter Y me parece una carencia Del juego Aunque sea un elemento extra Un bestiario Algo de información Sobre cada uno De los enemigos Que encontramos En que se inspiran Hay un montón de referencias Por ejemplo A pinturas A arte En particular De la historia española Que creo que hubiera sido Mucho mejor Pues en referenciarse A través de un bestiario Como hacen Prácticamente La gran mayoría De juegos del estilo En el juego Por cierto Y hemos encontrado Algunos personajes En la historia Algunos Bastante particulares Por cierto Que tienen Algunas misiles secundarias Que darnos Otros son simplemente Jefes Más avanzados Pero sobre todo Lo que me gusta del juego Es como A nivel puramente Narrativo Es Ambiguo Pero al mismo tiempo Tiene algo que decir Sobre todo Teniendo en cuenta Que el juego Tiene dos finales Esto es importante Que lo sepáis Hay dos finales En el juego Hay un final Malo Entre comillas Y un final Bueno Personalmente El que más me gusta Es el malo Porque implica Ciertas consecuencias Que a mi Me gustan mucho Como están planteadas Y de cara al tipo De juego que es Creo que funciona Mucho mejor Como final Final Que como un final Entre comillas Malo Pero bueno Es un tema personal Pero sobre todo Os invito a algo Os invito a jugar Al juego A probarlo A disfrutarlo A experimentar El título Han sido 20 horas Por mi parte Muy muy entretenidas He visto que gente Se la ha pasado en 8 horas No se como la he hecho La verdad No es que yo tampoco He estado manqueando muchísimo No más del habitual He estado explorando mapeado Buscando cosas Matando enemigos No se Disfrutando de la experiencia Sin ningún tipo de prisa Sin ningún tipo de presión De ningún tipo El juego salió hace como 2 semanas Y estoy comentándolo hoy Así que ya podéis imaginaros Que la presión que he tenido Ha sido bastante justa Pero bueno Disfrutad del juego Experimentarlo Probadlo Mecánicamente es muy muy bueno A nivel Es notable Básicamente Pero a nivel artístico Es algo de otro puto planeta Vale Es a nivel artístico Este pixel art que tiene Es absolutamente formidable Creo Que es Sin ningún tipo de duda Junto con Bloodborne El mejor título De este subgénero Llamamoslo así Que ha salido En los últimos años Pero muy muy por encima De la media Y otro juego más español Por cierto A la lista De grandes juegos Hechos en España En los últimos meses Y últimos años Que creo que En el futuro Se entenderán como Una nueva edad de oro Por así llamarlo De la industria de nuestro país Juegos como Gris Como Sexy Brutale Como Rhyme Títulos que quizá Ahora mismo tratamos Como concierta con descendencia En plan Bueno están ahí Estuvieron bien Pero que en el futuro Cuando recordemos Esta última etapa 2015 2019 Estos últimos cuatro años Que comprenden esta etapa Diremos Hostia Hemos hecho cosas muy buenas En España A nivel de videojuegos Y deberíamos Empezar A apreciar Lo que hacemos dentro Y no solo lo que viene de fuera Vale Porque Blasphemous Si fuera un juego En japonés Estaríamos flipando Muy muy fuertemente Y estaremos Tildando de goti Básicamente No creo que llegue a tanto Deciros eso también Por supuestísimo No es que aquí esté vendiendo la moto En plan Bueno es que en España Hace mejores juegos Que en el resto del mundo No creo De hecho creo que Blasphemous Me gusta más que este Blasphemous A nivel general Pero Insisto Es un juego muy muy bueno Y creo que Es de recibo Reconocerlo No solamente fuera de España Sino también dentro Vale Que al final Si el juego es bueno Es bueno Y ya está Y básicamente Ya estaría chicos Si queréis ver más análisis En el canal Apoyad un montón Este tipo de contenido Y nos vemos muy pronto Con más Hasta luego